¿Cuánto falta para llegar? Estamos cerca, es a la izquierda. Me voy a ir caminando entonces. ¿Qué? ¿Segura? Oye, me gustaría ir a dejarte, pero me están enviando mensajes y cancelaron todos los ferries de la tarde, así que... Está bien, puedo irme sola. Adiós. Sí, adiós. Señor. ¿Puede... ¿Puede moverse un poco? ¿Vino? Lo que pasó afuera de tu casa esta mañana... Está bien. No tienes que darme explicaciones. No. Quiero hacerlo. Algo pasó... hace unos años. Está bien. Buenos días. Lo que subimos en Flight. Sueño. Para. Gracias.